Iniciando mi Nino en un ordenador, un Celeron de 800 MHz con 256 MB de RAM en un disco duro de 6 GB en la oficina del software libre, la OSL. Equipos para el reciclaje. Este ordenador en concreto irá para la novena campaña y el trabajo que realizamos de reutilización de material informático para la campaña de donación de ordenadores con software libre. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.